Esta semana, vamos, vamos de autoría con Jordano Morel. Y vamos de puntos culturales. ¡Vamos! ¡Con Fabio Villegas Ortiz! Jamaica, 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 pa-pa-pa-pa-pa-pa. Que la canta Shadow Blo que dice... Yo sé que no eres santa, pero me has santificado porque en las redes de tu ropa interior me siento amarrado. Vamos con Fabio Ureña Ortiz. Una producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde. Por Premium TV Canal 73 de Claro. En Ortiz por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. ¡Vamos con Fabio Ureña Ortiz! ¡Vamos con Fabio Ureña Ortiz! ¡Vamos con Fabio Ureña Ortiz! ¡Vamos!